Salomón empezó a buscar esa felicidad que cada ser humano quiere. Porque al fin y al cabo Salomón tenía todo, pero vivía en una insatisfacción como muchos de nosotros. El ser humano de por sí es insatisfecho por no tener esa renovación mental. Y cayó en una depresión. Se desvió completamente de la palabra de Dios y de la ley. Se dividió su reino. Cayó en idolatría. Y Dios tuvo misericordia. ¿Y saben qué? Cuando escribe el libro de Eclesiastes, vuelve en sí, se arrepiente y empieza a hacer un análisis de la vida, de lo que él vivió. Y termina Eclesiastes capítulo 12 diciendo él, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo esto es el hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!